Sus familiares dicen que falleció de un paro cardíaco hace cuatro años, pero el FBI no lo cree y todavía lo busca. El paradero de Juan José Esparragosa Moreno. Es tan incierto que las autoridades aún ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares para localizarlo. Se trata del hombre que apadrinó a Joaquín el Chapo Guzmán en el mundo del crimen y por eso ahora ha sido mencionado en su proceso judicial. Una de las pocas fotografías que el gobierno de Estados Unidos tiene del decano de los narcotraficantes mexicanos Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul. Ha sido presentada varias veces en el mediático juicio que se realiza en una corte federal de Brooklyn contra su mejor alumno, Joaquín el Chapo Guzmán. Este hombre de piel morena, grueso bigote y cabello abundante sería uno de los tres pilares del cartel de Sinaloa, pero poco se sabe de su vida ya que ha guardado un estratégico bajo perfil desde que fundó en la década de 1970 el cartel de Guadalajara. Lo hizo al lado de otros grandes narcos, como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo, todos populares una vez más por la nueva serie de Netflix Narcos México. Según la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, El Azul tiene 69 años, se hizo una cirugía plástica para evadir su arresto y es uno de los criminales mexicanos más buscados, por cuya captura se ofrecen 5 millones de dólares. Pero sus parientes afirman que este capo falleció por un paro cardíaco en junio de 2014, dos semanas después de sufrir un accidente que le dejó una severa lesión en la cadera y que fue incinerado en una ceremonia secreta a la que solo asistieron familiares. El misterio que rodea a Esparragosa se ha agrandado. Las autoridades creen que esa versión se inventó para que dejen de seguirlo y temen que desde un segundo plano, una zona de confort, continúe manejando los hilos del cartel. A esta organización se unió tras salir del cartel de Juárez, donde era el segundo al mando, debajo del mítico amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. En un organigrama que se presentó en la corte, la vieja foto de Esparragosa se colocó arriba, a la par de Carrillo Fuentes, Joaquín Guzmán y su socio Ismael Elmayo Zambada, quien hasta ahora ha sido el testigo estrella de los fiscales, Jesús el Rey Zambada, hermano de Elmayo, afirmó que el Chapo y el Azul eran compadres y que juntos coordinaron el envío de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Fue el que apoyó a Joaquín Guzmán Loera para ser un gran narcotraficante, advirtió.